¡Suscríbete al canal! Está muy guapa, mato a muchos con la Scar Era mi primer objetivo, aunque Terminé matando a mucha gente con Escopeta creo que era, pero nada gente Espero que les guste la partida y voy a Estar dejando comentarios porque Voy a hacer una a otro, voy a mandar a hacer Lo que sería una a otro para el canal Donde al final van a aparecer varios comentarios De suscriptores, así que nada de eso Gente, lo dejo con la partida, chao chao Y bueno gente Ya estamos en partida, ya estamos cayendo En viñedo, pulviñedo Y la verdad es que como siempre cae mucha gente De hecho hay mucha gente por ahí al lado mío Y vamos a caer aquí Miren, 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 miren toda esa gente Este va a caer en el arma Sí, va a caer en el arma creo No, no va a caer No, yo lo quería esperar en el arma ¿Por qué no le pegaba? El dios que me quedo parado me atreve a matar Se atrevía a matarme O sea, no podía ser tan manco para morir así Vamos a ver 14 de vida Ya comenzamos mal Ojalá haya un botiquín por aquí Estoy a un toque literal Bueno, estamos muy feo Estamos muy feo Como no encuentro un botiquín aquí Ya la puedo dar por perdida la partida Vamos ahí Y en este caso gente Quiero traer una partida Jugando solo con la SCAR Con la de nivel último La verdad es que está muy buena Así que si encontramos Eso mismo Tenemos el botiquín What the fuck ¿Qué hace ese man ahí? Ah, mira Hay un SCAR De hecho vamos a hacer el SCAR Yo la uso en el 5 Así que vamos a hacerle espacio Y vamos a intentar matar ese man con el SCAR No tengo nada de material Vamos a ver Lo ponemos por aquí Lo ponemos el SCAR azul Y el man que estaba por aquí Ah, mira Mira dónde está Vamos a ir matando primero A los que están por aquí Tenemos ese por ahí Hay que tenerlo en cuenta Uh, escopeta Chao Si es cierto Que voy a intentar matar Con SCAR Más gente Pero vea Un PVP Cerca Tampoco es que Me la voy a jugar a perder Así que nos vamos a llevar Una rica escopeta Y vamos a ver Dónde está la gente Aquí mataron a este Que quería abrir la aurora Pobrecito Me ha pegado de él Esa mala idea De caer Y coger la aurora Vamos a ver Dónde está la gente Mira, por aquí subió uno No me cabe la duda De que por aquí hay uno Está looteando la casa Que yo Que yo caí creo Sí Ya te vi bro Prepárate para pillar Oh Que sad Le acabo de dar un headshot Que lo dejé un poco loco Diría yo Vamos a ver Que se habrá hecho El mente Estaba por allá La verdad es que Ya ni sé Qué pasó con él Pero el headshot Que le di a ese No me ha ido Y debería En teoría Debería quedar gente Todavía En teoría Mira, mira De hecho Ahí ya se están dando Mandinga Se están dando Pau, pau, pau Lo matamos otra vez La pared Ese bug Por Dios No piensan arreglarlo A ver ¿Y el que le disparaba Es de aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que le disparaba Es de aquí? ¿Dónde está? ¿Qué está bajando? ¡Qué susto! ¡Lol! ¡Qué puto susto Que me dio en él! ¡Muerto, bro! ¡Mata, po! ¿Este loco? ¿Qué le pasaba? Venía super amputado Por arriba mío Ni lo vi Me salió de repente Así Me asusté un montón ¡Ay! Por ahora, gente Tenemos cuatro kills Poco a poco Partidita en viñedo Así que vamos a seguir Por acá debería de haber, gente Vamos a ver Y bueno, gente Esta skin es del pase Como ya saben Y la verdad es que Está muy buena Así que Oh, miren Miren Eso es un bot Y lo está matando alguien Eso tenemos que aprovecharlo A ver Voy a intentar Algo muy arriesgado Gente Voy a intentar Chocarlo Con el propulsor A ver, a ver, a ver A ver A ver, es un bot El bueno Voy a intentar Chocarlo, eh No No, no me lo creo No me lo creo No, no, amigo What the fuck Lo acabo de chocar Con el propulsor No, joder Pobrecito Me imagino Que estará pensando Loll Pobrecito La verdad es que Está muy bueno Eso de que pudieran Oh, mira Ahí hay otro Que se puedan mover Así con el propulsor Está muy bueno De hecho Vamos a este Vamos a lucharle así ¿Dónde está el brother? Ah, mira Está looteando las sobras Está looteando Estando las sobras Que yo dejé O eso O se fue de vacaciones Ahí está Qué agresividad Esto es lo que yo Lo desgastamos Ahí está Lo desgastamos un poco Por aquí hay otro Porque le está disparando Este bot Lo tenemos que desgastar Sí o sí Porque es que Este cara azul Todavía no me termina De convencer Por aquí hay otro ¿Era un bot? Sí, era un bot Este bot Mató al otro Se hizo una fortaleza El bot Lo tapó Ah, no Bueno, ahí está Vamos a intentar matar Mucho con la escar Gente Así que Vamos a ver Cómo sale esta partidita De momento Vamos bien Siete kills Que yo Solo en viñedo Y matamos a uno Con propulsor Que todavía no lo No lo analiza El pobrecito Tiene que estar diciendo ¿Cómo me mató? Con propulsor Encima Por aquí hay más disparos Y la verdad No creo que sea gente Sí, creo que son bots Oh, ese no es bot Uy Qué buen tiro Loco No pensé que Que le fuera a dar Pero ¿Te quieres morir, loco? What the fuck Estos bots Lo hacen con acero Mira Estaba una bala Loco What the fuck Vamos a coger El escudo Que vi aquí Soy retrasado Hasta para subir Un montecito Eso Vamos a ver Aquí hay más escudo Bien 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 La verdad Nada mal la partida Que no estamos sacando Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si seguimos Encontrando gente Estos molinos Siempre llevan Dos bots Y necesitaría una scar Y necesitaría una scar Morada Porque es que 34 de daño Que hace este scar No me convence Del todo Una scar morada Me gusta mucho El daño que tiene No sé por qué O sea Es muy poco Son dos nomás Pero me gusta A mí gustar A mí gustar Yo sinceramente Creo que todavía Anda por aquí Ok Estos jugadores Así Suelen durar mucho En las ciudades Suelen durar mucho En las ciudades Yo no No sé si confiarme Creo que no es Una persona No, no es una persona Ah, no, no Ahora lo confirmo De que no es una persona Ok Ahí te mato, loco Pensaba que era un bot Y me estaba confiando Casi la cago Por eso Bueno A partir de ahora No me vuelvo a confiar Es que mira Lo que puso Yo dije Esto es un bot Era la de arma Que llevaba El loco Me llevo esto Por si la cosa Se pone difícil Y tenemos Para estas dos cosas Súper importante A ver Ponemos aquí A ver Tengo trampas Para tirar para arriba ¿Qué le ha pasado Ese loco? Se quería matar A toda la partida Con trampo ¿Qué carajo? Aquí tenemos uno Que no sé Parece mucho Mucho a bot A ver Ahora me morí Aquí, ¿no? Uy Mira la vida Que baja un bot Y yo le pego 50 tiros Ah, no Pero Me bajó Tu le pudo Ya Poliota De mamón Corta esto Please Pico Nah, mentira What the fuck Me querían robar La kill del bot O soy yo Al del sniper Por ahí O le estaba Disparando a otro Hay que ver Hay que ver Mira, de aquí De aquí Sí, míralo Ahí lo vi Intentamos chocarlo De vuelta No, no Ay Es que me estoy confiando mucho Gente Me estoy confiando mucho En el enemigo A ver ¿Dónde carajo Se metió este? Que alguien me lo diga Que alguien me lo diga ¿Qué hace este men Con su vida? Es que Esto no me lo creo Que sea un bot Si me pegue Ese no usco Va amigo A ver A ver el loot No era un bot De ninguna forma Este men Podría ser un bot A ver Vamos a buscar Cosas que hay aquí Aquí tenemos Un drop también Uy Pero No le cogí el AVP Soy retrasado Por Dios Soy un retrasado Ok Ahí veo al men Espérate ¡Eh! Le llamaban El vista de águila Ese men Así le apodaban En su casa El vista de águila Yo tranquilo Calculando La jugada Y el men Me vio A ver ¿Dónde está? Vamos a coger Altura Ya que el men No se quiere mover Mucho Digamos Ok Ya lo veo Uy Como hubiera tenido Uy Casi Me hubiera pegado Ese tiro Uy Que se la come ¿Eh? Cúbrete bro Ahí está Bien Ese era Emily Que estaba Emi, Emi Que la verdad Que estaba matando Mucho Y me preocupaba Ese men Ya lanzallamas Uy Ahora sí Ahora sí Ok Aquí tenemos A otro Es un bot Y le está Disparando Una persona Creo Sí Le está Disparando Una persona Aquí Vamos a aprovechar La distracción Del bot Vamos a ver ¿A quién le está Disparando el bot? What? Aquí se están tirando Granadas y todo What the fuck No es un bot Uy ¿Qué me pasa Con el sniper Loco? GG O eso no era un bot ¿Eh? Los bot Le puede hacer Un circulito Así no construyen No hacen eso Después A ver A este Le rushamos También Se está curando Loco Le va a dar tiempo What? 90 El escopetazo Loco Al final Le tuve que tirar Un tirito Por el bot Para que muriera A ver 15 kills Nos quedan Tres personas Aquí hay uno Pobrecito Y mira Y mira otro Uy Como me acaba De rozar Isabala Fíjese Aquí se ha acabado El gameplay Y yo Porque no lo llegué A ver Bien Oh mira Que se cruzó De lado Soy yo Hoy se me lleva La menos 50 Se va a cubrir Ahí Pero creo que Está fuera De zona Así que Va a tener Que entrar No me preocupo Mucho Dispara bien Por lo que veo Dispara bien Y rápido Así que Hay que tener Un poco De cuidado Pero es que No cierra La zona Ahí En serio A ver Quedamos Dos Me quedan Dos Aparte de ese Me preocupa Más el otro Necesitaría Localizarlo Y luego Hacer Pobrecito De ese También Ah mira Si Está fuera De la zona Uy Que rico Headshot A ver Te mato Ahora bro Tú tranquilo Tú tranquilo Que de escapar Te notas ¿Qué? Ah no Bueno Es que también Estaba a 10 de vida O sea Tampoco es que Fuera a durar Mucho Vamos Full bala Eso sí 1024 1004 Y nada Gente 16 kills Probando Esta hermosura De arma La verdad Hemos matado Bastante Con esta arma Pensé Que iba a matar Menos Porque Se me da Bien Lescar Se me da Bien Lescar Pero yo Yo soy Más de enfrentamiento Cuerpo a cuerpo Y es Más de Usi Y Y escopeta Claro En individual ¿No? Vamos a ver Donde queda El último De aquí De aquí es lo típico Que es un boda Fuera de la zona ¿No? Aunque me mate Un arbusto Nadie sabe Lo que pasará Uy 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 Me lo acabo de pegar No me lo creo ¿Cómo me pego eso? Uy Gente Se me complicaba Lo siento Se me complicaba El gameplay Al final O sea Este main Llegaba con cohete Y yo no sabía De dónde Y cuando ponía La personalizada Me daba el cohete Aún así Que estaba abajo Se me liaba El gameplay Bueno gente Eso ha sido La partida Con la skin De nivel 100 Del pase de batalla Espero que les haya gustado Partidito interesante La verdad A ver cuántas kills Nos hicimos 17 kills Gente La verdad Una brutalidad Si les ha gustado Este gameplay Recuerden dejar su like Y nos vemos En la próxima Chao 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 Chao